Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. ¡Qué alegría haber llegado a este mundo! Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Dos meses. Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta y con sus ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella. Cuatro meses. He crecido rápido. Todo me llama la atención. Hay varios niños en la casa que para mí son como mis hermanitos. Somos muy inquietos. Ellos me jalan la cola y yo los muerdo jugando. Cinco meses. Hoy me regañaron. Mi amo se molestó porque me hice pipí dentro de la casa, pero nunca me han enseñado dónde debo hacerlo. Además duermo en la recámara. Ya no me aguantaba. Ocho meses. Soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar. Me siento tan seguro, tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho. Cuando están comiendo, me convidan. El patio es para mí solito y me doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos cuando esconden su comida. Nunca me educan. Ha de estar bien todo lo que hago. Doce meses. Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí mucho más de lo que ellos pensaban. Qué orgullosos se deben sentir de mí. Trece meses. Qué mal me sentí hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca le agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes. Así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron casi sin poderme mover al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que pasa. Quince meses. Ya nada es igual. Vivo en la azotea. Me siento muy solo. Mi familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. Cuando llueve, no tengo un techo que me cobije. Dieciséis meses. Hoy me bajaron de la azotea. De seguro mi familia me perdonó. Yo me puse tan contento que daba saltos de gusto. Mi rabo parecía reguilete. Encima de eso me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué cerraron la puerta y se fueron. Oigan, esperen. Ladré. Se olvidan de mí. Corrí tras del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía y al darme cuenta que casi me desvanecía. Ellos no se detenían. Me habían abandonado. Diecisiete meses. He tratado en vano de buscar el camino de retorno a casa. Siento que estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me dan algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada. Y desde el fondo de mi alma yo quisiera que me adopten y sería leal como ninguno. Pero solo dicen, pobre perrito, se ha de ver perdido. Dieciocho meses. El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos con mis hermanitos. Me acerqué y un grupo de ellos riéndose me lanzó una lluvia de piedras a ver quién tenía mejor tino. Una de esas piedras me lastimó un ojo y desde entonces ya no veo con él. Diecinueve meses. Parece mentira. Cuando estaba más bonito, se compadecían más de mí. Ya estoy muy flaco. Mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente más bien me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra. Veinte meses. Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar seguro llamado cuneta. Pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se la dio con tal de centrarme. Ojalá me hubiera matado. Pero solo me dislocó la cadera. El dolor es terrible. Mis patas traseras no me responden y con dificultad me arrastreaste un poco de hierba a la ladera del camino. Tengo diez días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El dolor es insoportable. Me siento muy mal. Quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y me ve. Otras dicen, no te acerques. Ya estoy casi inconsciente. Pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Pobre perrito. Mira cómo te han dejado, decía. Junto con ella venía un señor con bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, Lo siento señora, este perro ya no tiene remedio. Es mejor que deje de sufrir. A la gentildad más se le salieron las lágrimas. Como pude, moví mi rabo y la miré agradeciéndola. Me ayudará a descansar. Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre. Pensando, ¿por qué tuve que nacer si nadie me quería? Gracias. 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 ¡Gracias!